Y al menos cuatro supuestos criminales de guerra nazi viven tranquilamente en Estados Unidos, gozan incluso de beneficios públicos como cualquier buen ciudadano de ese país. Según una revisión de datos del Departamento de Justicia, en el pasado, unos a diez exradicales se quedaron en su territorio, pese a los intentos por deportarlos. Ninguna nación quiso recibir tan indeseado paquete ante la imposibilidad de ser juzgados por no haber cometido el delito en suelo estadounidense, pudieron vivir tranquilamente de la hospitalidad del contribuyente norteamericano.